¿Qué estás haciendo Bob Esponja? ¿De qué están rellenos? ¿Estos globos? Los estás etiquetando. Pero no te vayas a molestar. ¿No te molestes? ¡Por favor! Ahora los vamos a aplastar. ¡Bum! ¡Vaya! ¡Bob Esponja! ¡Se están tomando muchos puntos! ¡Ah! ¡No te asustes! ¡Oye! ¡Pero qué malas palabras! ¡Bob Esponja! ¡Mmm! ¿Qué es esto? Vamos a revisar que todo esté enorme. ¿Ven? ¡Parece que no! ¡Oye! ¡Aquí hay algo! ¿Bob Esponja? ¡Aplastar! ¡Por supuesto, sí! ¡Guau! ¡Qué bonito cohete! ¡Quiero uno! ¡Eres para mí, viejo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Auxilio! ¡Guau! ¿Qué son? ¿Son unas manos? ¡Ah! ¡Ah! ... ¡Azal! ¡Oye! ¡No me golpees! ¡Oh! ¡Mucho silencio! Porque el pollo se va a despertar! ¡Me voy a llevar este huevo! ¡Oye! ¡Casi me atrapa! ¡Oh, no! ¡Corre, bobe esponja! ¡Corre! ¡Muerro, pollo! ¡Oh, tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Eso me va a aplastar en cualquier momento! ¡Queda una! ¡Oh, Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, Dios! ¡Muy bien! ¡Ahora tengo mi dinero y me voy! ¡Adiós!